El tema hace dos reuniones que no vuelvo, partí de dos reuniones. No es que me fui al Caribe a días de regresado, como le dije. No tomamos límites. Y que me pasee al baño. Yo, lo que hago, es la granidad que tiene la solicitada que han dicho estos tipos, estos nazis, ser más lo nuestro, contra Rafikas, es de una gravedad inusitada. Pocos antecedentes históricos. No sé si ninguno tiene listo. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que centrar en el tema Rafikas. No agregarle nada. Mandarla como está. Sin agregarle nada. Y además recuerden que ellos incumplen la ley. Cuando gobernábamos nosotros, cuando gobernaba Cristina, salió la ley de medios y el grupo Clarín incumple la ley. Se pasan, hoy no es, a mí, yo sé que a la fe hay un señor que no le gusta que yo diga malas palabras. Hoy no está, no las voy a decir en honor a él. Pero se pasan por donde uno hace sus necesidades psicológicas. Las leyes hacen lo que se les encanta. ¿Qué cosa? Han vuelto a la edad media en los derechos de los trabajadores. Y entonces no tenemos que seguir robando de vista de esto. Hay que presentar esto porque esto es de una gravedad inocitada. Y yo no le agregaría ni una palabra a la mandaría. Así y se terminó. Gracias. 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 Gracias.